El cronograma se encuentra establecido entre los días 14 y 17 de septiembre en el recinto ferial Pasa Caballos. Fortalecer el encadenamiento productivo y promover la oferta exportable de la provincia serán las bases del encuentro multisectorial que propicia el intercambio en materia de progreso en el territorio. Bueno, la provincia ya, desde que comenzamos 2023, empezamos ya el proceso de preparación de Exposur. Es un reto grandísimo para Sin Fuegos hacer su primera feria internacional. Bueno, ya se han realizado varias sesiones de trabajo encabezadas por la vicegobernadora y ya se crearon las comisiones de trabajo que están funcionando. Hay cuatro comisiones creadas con todos los temas logísticos, de aseguramiento, de promoción y demás. Los estudios de mercado se han realizado con resultados satisfactorios, sobre todo para América Latina y Europa. Establecer programas de apoyo en varias vertientes entre el gobierno y la Cámara de Comercio contribuye a una mayor integración de Sin Fuegos en el mundo. Yo creo que como premisa vamos a estar promocionando la cartera de oportunidades hoy de la provincia, pero con proyectos atractivos que tributen directamente al desarrollo de la provincia y demás. Y bueno, eso está en definición, quiénes serían las empresas que estarían promocionando sus proyectos. Pero bueno, en la promoción ya de los bienes como tal, hay empresas que no pueden faltar. Está Servicios Médicos Cubanos, está la empresa Cítricos Arimados, líder en la exportación en la provincia de Sin Fuegos, la Ema Café, la empresa Forestal, Episien. También pretendemos abarcar mercados como México, Francia, Costa Rica, eso más bien para países del Caribe. Pero bueno, nada, cuando usted hace una convocatoria internacional, todo el que quiera participar puede participar. Pero bueno, queremos empezar con algo pequeño y bueno, seguir desarrollando las ferias. La captación de divisas en función del desarrollo territorial llegará una vez se promueva la cartera de oportunidades para comercializar con mercados extranjeros desde el respaldo de las entidades líderes en el polo exportador y los nuevos actores económicos. Alien Armas Enríquez, Notizur.